Vicente Serrano. Déjeme saludar con muchísimo gusto, un gran amigo de este espacio, al señor Don Adolfo Peña, quien se une a esta transmisión en estos momentos desde lindas Sports Shoes. Don Adolfo, ¿Cómo le va? Bienvenido a Sin Censura. Muy bien, muy bien aquí esperando a que lleguen nuestros queridos clientes aquí a surtirse de botas, botas, zapatos de vestir, zapatos de trabajo, que como ya saben, tenemos las mejores marcas y en especial zapatos, por ejemplo, de casquillo, de mujer, y de madre, de las mejores marcas como los Skechers que tenemos en especial de casquillo para dama, tenemos desde 59, 99, que eran de 90 dólares, botas, caterpillar también para dama en especial, en especial todos los zapatos de suelo antiderrapante, en especial de mujer y de hombre, Skechers y un montón de otras marcas muy buenas, Reeboks, caterpillars, y muchos otros más, botas de invierno para toda la familia de niña, de niños, de mujeres, las mejores marcas, tenemos Timberlands, tenemos Clarks, tenemos Forever Berlín, que tenemos botas calientitas, que son repelentes al agua, en especial desde 39, 99, para arriba, que eran botas de 90 dólares, botas de niña, tenemos muchas en especial a 16, 99, las otras botas calientitas de invierno, que son bien livianitas, las Golden Road, esas son botas de 40 dólares, están en especial a 25 dólares, la selección de Nike también y Jordans, que tenemos también muy, muy buena selección, tenemos tenis a días, también en especial a Timberland, zapatos y botas casuales de hombre, magnífica la selección de botas de hombre, las clásicas y las premium, que hay desde 149, 99 en especial, que son de 200 dólares, botas de vaquero, de México, muy buenas, marca pura piel, también tengo una especial desde 90 dólares, las botas de trabajo, de las más finas, como las Timberland Pro, las Red Wing, las Caterpillar, Wolverine, Bonanzas, Skechers de casquillo, botas de casquillo, Skechers de hombre, que son normalmente de 110 dólares, están en especial a 79, 99, zapatos y casquillo de hombre, también de Skechers de 110 dólares, están en especial, hay de 79, hay 84, 99, a los Reebok, antiderrapantes, con casquillo, también tenemos buena selección, botas hechas aquí en Estados Unidos, como la marca Toro, que es hecha una bota americana, para la gente que le gusta nada más lo hecho en Estados Unidos, es la mejor marca, un poquito más carita, creo que es la mejor marca más fina que tenemos en la tienda, pero muy, muy buenas botas, de casquillo y sin casquillo, zapatos para niña y niño, tenemos vestir, tenis también un montón, tenemos una súper, súper selección de Nike y Adidas, y zapatos de fútbol, que se lo están vendiendo mucho, mucho los de indoor, ahorita tenemos una muy buena selección, en cantidad, es una exageración que tenemos de mercancía, ahorita, porque estamos esperando a todos nuestros clientes aquí. Pues, ya lo sabe usted, vaya con Don Adolfo ahí, el barrio más mexicano de Chicago, a la Villita, acuérdese que está, si usted se encuentra en el medio este de la Unión Americana, en el 3236 al oeste de la calle 26, en la Villita, usted lo sabe perfectamente, y le quiero decir a usted, que nos ve y que nos escucha, que Don Adolfo también hace envíos en toda la Unión Americana, marcando este número, 773-523-5399, 773-523-5399, como siempre, querido Don Adolfo, me dio un gusto impresionante poder escucharlo, poder escuchar estas ofertas, y pues nos vemos a la próxima. Seguro que sí. Ahí lo tiene usted, Don Adolfo Peña, propietario de Lindas Sports Shoes, mire, es que está, mientras está hablando con nosotros, Don Adolfo está atendiendo, Lindas Sports Shoes, ahí estábamos escuchando, sí, sí tenemos de tal talla, sí tenemos de no sé qué, no sé cuántas, sí son nuestros patrocinadores, personas que verdaderamente son del pueblo, con sus negocios, a veces micronegocios, ellos son los que nos patrocinan, con los que comenzamos con esta intención absoluta de sacar un proyecto de periodismo libre e independiente, y por eso es que nos da siempre mucho gusto platicar con ellos, porque son negocios honrados, tenemos nada de que nos está patrocinando la compañía de cigarros, o la compañía de fulanes de alcohol, o la de las hamburguesas, o la Coca-Cola, no, 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 aquí estamos con la gente del pueblo, con nuestra verdadera, pues, realidad, aquí en los Estados Unidos, y me da siempre mucho gusto. Yo, cuando vivía ahí en Chicago, iba mucho a Lindas Sports Shoes, no se lo vaya a perder usted. Y le pido al equipo que nos grabe para... ¿Qué pasó, David? Piensa en zapatos de trabajo, o tenis para hacer ejercicio, para caminar, para correr, de comodidad, que piensen Lindas Shoes, es todo lo que tienen que pensar, Lindas Shoes, aquí estamos para servirles. Ahí está, ahí está don Adolfo, ya lo escuchó usted, ahí está, y es lo único que tienen que, eh, ustedes, ahí revisar. Y le... ¡Gracias!